Ahora sí comenzamos esta última parte de Hecha Mendoza con lo prometido. Hoy 13 de diciembre es el Día del Trabajador del Petróleo, porque hace muchos años atrás se encontró petróleo por primera vez en Argentina. Por eso visitamos el sindicato que nuclea al rubro en la provincia. La situación nuestra, como la mayoría de las industrias y de toda la actividad, se vio bastante complicada por esta pandemia. Nosotros particularmente en el petróleo sufrimos una situación realmente bastante más compleja, porque debido a la baja en el consumo, muchas actividades no volvieron a la normalidad, incluso hasta el momento actual. Pero bueno, en esto también nosotros apostamos mucho al cuidado de las fuentes de trabajo y por eso con YPF y con la Cámara que nuclea a todos nuestros emprendimientos, con convenio colectivo con SUPE, se logró firmar un acuerdo marco donde estaba previsto una baja en los montos de los contratos sin afectar las fuentes de trabajo. Eso nos dio la seguridad de pasar esta situación compleja, complicada, con el único objetivo es de cuidar a nuestros trabajadores. El 13 de diciembre es el Día Nacional del Petróleo. Se conmemora el descubrimiento de este recurso valioso en el año 1907 en la ciudad de Comodoro Rivadavia, a 504 metros de profundidad. Hoy saludamos a todos los trabajadores del sector. También con respecto al día 13 de diciembre, también destacar la labor de los pioneros que fueron los descubridores de tan importante industria que luego generó muchísimas fuentes de trabajo y dio un apoyo impresionante a lo que es la parte energética del país. Una mención especial para todos nuestros trabajadores que desde el momento cero de la pandemia estuvieron siempre en sus frentes de trabajo. A los compañeros de OPESA, de las estaciones de servicio, refinerías, yacimientos, minería, en ningún momento dejaron de cumplir sus labores, pese a lo complejo de la situación. Entonces para ellos también un saludo especial, un saludo especial para la familia petrolera que en estos momentos complejos supieron poner el hombro para salir adelante. El Sindicato de Petróleo e Hidrocarburíferos este fin de semana sumó beneficios sociales. Fueron abiertas las puertas del Camping Solar Petrolero y del Club Petrolero YPF. Entendemos que hay que cumplir con lo que nos baja el gobierno y siendo muy cuidadosos con la situación sanitaria del país y de la provincia y en eso también un beneficio más para nuestros afiliados y nosotros tratamos de que vuelvan a retomar las actividades en forma paulatina y en una forma tranquila y controlada.